La comisaría, la última ubicación básica dentro del juego que aún me faltó explicar. Si sos un jugador nuevo, no lograrás ubicarla al principio, ya que para poder encontrarla, esta ubicación, la comisaría, debemos activar la atalaya que está abajo a nuestra derecha. Te voy a poner acá en pantalla los recursos básicos que necesitamos para repararla y así poder ver finalmente la comisaría. Sinceramente, si ya hiciste el búnker alfa y la granja, no tiene mucho sentido que te explique esta nueva zona, o sea, cómo pasártela. Porque los zombies se vencen de la misma forma. Sin embargo, hay cosas que tenés que saber o cambios a diferencia de otras zonas. Es posible que cuando entres a la comisaría, veas zombies que están tirados en el piso muertos. Estos, algunos, se levantarán. Te encontrarás con zombies que tienen armadura. Vas a notar que tus armas no le van a sacar la misma vida que a los zombies comunes. Si se darán cuenta, cada arma tiene un daño y ese daño es el que le haces a los zombies. Sin embargo, en esta nueva ubicación, a diferencia de la granja y el búnker alfa, estos zombies tienen armadura. Algo similar como lo que pasa con el búnker alfa, pero en modo protocolo. Vas a encontrar un nuevo enemigo que es el zombie explosivo. Cuando este baja la vida a 25 o menos, este explotará. Así que tené cuidado y no estés dentro de su círculo. También es algo parecido al explosionador del protocolo de búnker alfa. Sin embargo, este no te va a dejar parásitos. Otro zombie nuevo es el masticador voraz. Zombie que al hacerte daño, recuperará parte de su vida. Es buena idea eliminarlo con truco de la pared o más bien truco de la puerta. También habrán puertas que si no tienes la habilidad de ladrón 2 o 3, no podrás ingresar. Bueno, puertas y lockers. Así que esto no es que no te va a permitir hacer la zona. Sin embargo, no te la va a permitir hacerla por completo. Aunque estos lockers suelen tener las cosas más importantes dentro de la comisaría. Ya que de ahí vamos a quizás poder sacar algunos libros de experiencia o incluso granadas. Algo muy importante que ocurre en la comisaría, que pasa en la granja pero no en el búnker alfa, es que al dar un golpe triple, salir y volver a entrar a esta misma zona, vas a ver que los zombies no recuperan su vida. Algo como pasa en la granja. Además de que quedarán mirando para el lado que estuvieron antes de que salgas. Eso significa que podemos aprovechar golpes triple cuantas veces querramos. Habrá otro enemigo que se llama zombie protegido. Si bien le podemos pelear como a los otros, podemos usar golpes triples para terminar con él o buscar alguna mesa para dar golpes con un arma con más distancia. Como el aplasta cráneo o la señal de tránsito. Eso es todo realmente lo que deberías saber en cuanto a los enemigos, en cuanto a cómo pasar esta zona. Porque literalmente como te dije antes, si ya pasaste la granja o el búnker alfa, esta zona no va a ser un gran problema para vos. Ahora bien, hablemos de lo importante. Para qué es la comisaría y qué recompensas podemos obtener en ella. Porque si la hicieron pueden ver que lo único diferente a otras zonas son unas tarjetas que nos dejarán los zombies. Pero ojo, no todos, solamente los que están vestidos de policía pueden dropearnos estas tarjetas. Es algo común al principio no darte cuenta que solamente los policías nos darán tarjetas, mientras que los prisioneros nunca pero nunca te dropearán estas tarjetas. Como ven, obtuve nueve tarjetas marrones. Tienen que saber que existen tarjetas marrones, verdes, azules y moradas. Y en ese orden es del más básico a la más valiosa. Pero ahora bien, ¿cómo obtendremos los otros colores de tarjetas? Si bien matando la comisaría pudimos obtener algunas, déjame decirte que únicamente podemos sacar marrones limpiando esta comisaría. Excepto la primera vez que vas que puede ser que encuentres una tarjeta azul. Pero eso no te va a pasar creo que nunca más. Solamente te pasa la primera vez que vas. Si vamos a la entrada podemos hablar con un saqueador que nos cambiará 10 tarjetas marrones por una verde, 10 verdes por una azul y 10 azules por una morada. Entonces a este paso tardaríamos muchísimo en sacar una morada. Pero no, hay una forma en la que sí podemos obtener tarjetas verdes y azules del tirón sin tener que intercambiar. Eso sí, las moradas no se pueden obtener de los cadáveres. Sí o sí hay que intercambiarlas por 10 tarjetas azules. ¿Cuál es la forma entonces de sacar estas tarjetas de varios colores? Bueno, haciendo las oleadas. En esta zona podemos enfrentarnos a diferentes niveles de oleadas en donde los cuerpos de los policías nos pueden llegar a dropear tarjetas marrones, verdes o azules. Y así sacar mucha más cantidad para intercambiarlas por recompensas o por tarjetas moradas. Eso sí, hay muchas maneras de hacer las oleadas. Eso va a entrar para otro video. Lo que sí podemos hablar en este video es ¿Cuál de las tarjetas conviene más? ¿Qué podemos encontrar en cada una de ellas? ¿Y cuál es el objetivo de un entonces final de la comisaría? Antes de comenzar con esto, que vendría a ser lo más importante de este video, déjame decirte que falta una parte más de la comisaría que aún no la toqué. Si se darán cuenta los zombies de la comisaría, no de las oleadas, nos darán algunas de estas llaves que servirán para abrir estas celdas. En total hay 6 celdas. Esto se hace para que tengamos que elegir al azar. Solamente algunas para abrirlas, ya que no nos alcanzará las llaves. Porque si son 6 celdas, y cada vez que venimos obtenemos 2 o 3, significa que no vamos a poder abrir todas las celdas del tirón. Excepto si... Al revisar las camas, podemos sacar cosas muy básicas. Sin embargo, hay una, hay una celda que siempre destaca. Pero entonces, Capi, ¿cómo vamos a saber cuál destaca y cómo le vamos a pegar? Cuando digo que se destaca, me refiero a, por ejemplo, que en esta nos tocó un bate improvisado, pero en otras he sacado placas de acero, o incluso algunas armas de fuego. Entonces, sabiendo esto, lo que hago es esperar a tener 6 llaves. De esta forma, me aseguro a abrir todas las celdas. O sea que vas a venir una sola vez, vas a agarrar 2 o 3 llaves, y cuando te toque hacer nuevamente la comisaría, vas a volver a agarrar otras llaves. Cuando tengas un total de 6, vas a poder abrir las 6 celdas. Esto quiere decir que sí o sí, vas a siempre sacar la mejor recompensa. Porque créeme que si lo haces al azar, probablemente siempre saques puras porquerías. Las veces que he canjeado 6 llaves, me he hasta llevado, como te dije antes, placas de acero o incluso armas de fuego. Este es un pequeño dato, pero está bien tenerlo en cuenta. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Qué podemos encontrar en cada color de las cajas de la comisaría? Bueno, las marrones son recursos muy básicos. Te va a tocar un arma también, pero de las más débiles. Y a destacar, si estás buscando, martillos puede ser una opción. En las verdes siempre, pero siempre, nos dejará una caja del comerciante, más un arma de fuego o física. También podemos ver que nos empezarán a dar planos grises de armas de fuego, y otras cositas como llave inglesa, chapas, placas de aluminio o acero. En las azules, ya nos tocarán dos armas de fuego sí o sí. Un traje completo táctico, y también una mod, pero esta vez azul. Chapas y una o dos placas de aluminio o acero. Mientras que en la morada habrá cuatro armas de fuego. Traje SWAT completo, y una mod, pero esta vez de color morado. Además de chapas, y de dos a tres placas de aluminio o acero. Entonces, ¿cuál conviene más? Bueno, a simple vista podemos deducir que la morada, o sea, hay cuatro armas de fuego, un traje SWAT completo, acero, mod morada, ¿qué más podemos pedir? Pero, recordemos que para tener una morada, necesito canjear 10 azules, ya que en las oleadas, no podemos conseguir directamente la tarjeta morada. Y 10 azules, al traer dos armas por caja, equivalen a 20 armas de fuego, y 10 planos, además de muchas cosas más. Y las azules, recordemos que sí, nos pueden tocar en las oleadas de la comisaría. Entonces, esto quiere decir que, si canjeamos 10 tarjetas azules, vamos a tener muchas más cantidades de planos y armas, que si canjeamos solamente una morada. Por ende, las azules podrían convenir más que las moradas. Pero si te dijera que las que más conviene, son las verdes al principio, las tarjetas verdes son las que más cantidad vamos a sacar. Estas nos darán una caja del comerciante asegurada, y una arma física o de fuego. Y encima las armas físicas pueden ser machete o katana. Una locura. Recordemos que el machete es sumamente caro, y la katana ni siquiera se puede craftear. Pero lo más increíble, es que sacamos cajas del comerciante, que nos darán armas físicas, como sierra, plasta cráneos, es una locura para jugadores nuevos, que les esté faltando armas físicas. Pero es que también nos pueden tocar armas de fuego. Además, poniéndonos el personaje de jugador nuevo, es poco probable que las mods grises las tengamos. Y es que encima también nos pueden tocar alguna que otra plaquita de acero. Mi opinión final, es que al principio no intercambien tarjetas. Las verdes, usenlas por verde, las azules, por azules. Ahora sí, cuando hagamos oleadas, van a salir muchas tarjetas marrones. Es así conviene canjearlas directamente por tarjetas verdes, porque las marrones es muy básico el loot. Créanme que si cada tres días intercambian cinco tarjetas verdes, se van a llenar de armas físicas, y algunas armas de fuego. También podrán obtener casi todos los planos grises. Y cada tanto, las azules que van obteniendo, las van cambiando por azules, para así obtener las mods azules. Entonces, ¿cuándo es que empezamos a canjear las tarjetas moradas? Bueno, las mods moradas son las más caras dentro del juego. Más que nada si son de armas de fuego. Pero un dato que tenés que saber, es que en la comisaría, solo salen mods de armas de fuego. Excepto, con las moradas. Con las tarjetas moradas, podemos sacar planos morados, de armas físicas, y también de fuego. Ya cuando ustedes vayan teniendo, todas sus modificaciones grises, y azules de sus armas físicas y de fuego, ahí se podrían empezar a plantear cambiar sus azules o verdes, incluso por moradas, para así obtener todas las modificaciones moradas. Entonces, Capi, ¿la comisaría sería para sacar mod? Claro, exactamente, suscriptor promedio. Acá podemos obtener mods grises, azules, de armas de fuego, y luego las moradas, sí nos pueden tocar físicas y de fuego. Pero es que además, este lugar sirve para cuando estemos cortos de armas cuerpo a cuerpo, o que simplemente no tengamos mucho cuero para poder craftearlas. Un dato importante, es que al principio, solo podemos canjear 3 cofres cada 3 días. ¿Por qué la comisaría se reinicia cada 3? Ah, porque, si no te diste cuenta, la comisaría se reinicia cada 3 días, a diferencia de otros lugares que es cada 2. Pero como se estaba diciendo, solamente podremos canjear 3 tarjetas cada 3 días, excepto si arreglamos estas terminales. En total, hay 6 terminales, y al principio, solamente contamos con 3, como te dije. Las otras 3 las tenemos que arreglar, pero, solamente 2, hasta el momento, se pueden arreglar. La otra, lleva un recurso que es el tucteno, que actualmente, no está dentro del juego. Así que, cada 3 días, si arreglamos las terminales, vamos a poder canjear 5 tarjetas verdes, o 5 tarjetas en total. Espero que te haya servido esta guía, y te dejo acá, otras 2 que pueden ser de tu interés. Hacemelo saber en los comentarios, si llegaste hasta el final, y no te olvides de dejar un like, si te gustó el video. Nos vemos, hasta la próxima.